¡Losotástica! ¡La que paga a ganar! 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 ¡Losotástica! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de supergiro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas de suerte. Bienvenidos al sorteo número 3782 de La Fantástica Sorteo Autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 8700. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premio. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizados de suerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 5. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3. 35.53 es el número ganador del sorteo de hoy, 4 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y cayó doble chance de tres cifras. Felicitamos a los dos ganadores de 30 millones de pesos en el departamento del Atlántico. Y por supuesto saludamos a quienes nos siguen desde Zambrano en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Super Heroes. Por supuesto no se pierda nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica la capaz de ganar. Feliz noche.